Martí Bates, presidente del Senado de la República. Cámara de Senadores. De la Secretaría de Gobernación con la terna para la designación de una ministra o un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cubrirá la vacante del ministro José Ramón Cosío Díaz, los candidatos y candidatas son el ciudadano y las ciudadanas Juan Luis González Alcántara Carranca, Celia Amaya García y Loretta Ortiz, dijo Martí Bates, presidente del Senado. En otro tema, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Mauricio Fara como nuevo secretario de Asuntos Administrativos de esta Cámara en sustitución de Roberto Figueroa. Con información de Claudia Flores. LLH.